Y para el recurso de hoy necesitamos cartón. Ahora cortaremos el cartón de forma circular y para nuestro círculo central un reloj que ya tenemos dibujado con el formato 24 horas. Ahora pondremos gúmetes en cada una de las horas correspondientes. Así hasta completarlo todo, ahora cogeremos tiras de cartulina cortadas de la misma forma que pondremos por la parte de atrás para que corresponda encima de cada gúmet. Y así todo el círculo ya lo tenemos listo, nos falta el tallo de nuestra flor y ahora nos faltan las agujas de nuestro reloj que las pondremos con cartulina y nuestro broche. Y ya lo tenemos listo, solo nos queda dibujar las horas. Y ya tenemos listo el reloj, espero que os guste.